Buen día a los amigos adultos mayores. Buen día. Seguro señor Agina Elías Cabral, Curu Batiwibe, Abrego Romuñeprube de Comisión Curi, Aramón Beusegina, la Opinión Pública Nacional Baja Cueva, la Adulto Mayor Escuela Opu Agina, a nivel nacional en todo el país. ABC se pone la Constitución Nacional del Paraguay, los amigos. Constitución Nacional Paraguay que rige en nuestro país desde el año 1992. 1992. Y que tú para ahí piensas de mí, se dice don Aves, hallarle de mí los primeros artículos. Y que te hace la gente, vamos a entender la mañana en día. Cuáles se ha traído a nivel nacional, la gente. Bueno. Aves y los amigos, en el artículo 2 de la Constitución Nacional, aves yucato, y ponlo, hey, la gente, yendo yapuja, de la soberanía. Artículo 2. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo que ejerce conforme con lo dispuesto en la Constitución Nacional, hey, de artículo 2. Artículo 3. Del poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativos, ejecutivos, judicial, en sistemas de independencia, equilibrio, coordinación, y el recíproco control, hey. Va a decir los adultos mayores a nivel nacional, pejechata y nacuacovideo, de que la pueblo deja la autoridad máxima en un país en donde el sistema democrático se practica. En la democracia, el pueblo es el poder. ¿Qué pasa? La pueblo o transferir la poder, la representante, ojotar o cuidar los intereses de la República. Niante, ya le co representante, ochenta diputados. Ya le co 45 senadores. Ya le co 45 senadores. Ya ha ola congreso de los amigos. Ni ha controlado la jamala ni han de intereses. Entonces ya elegí la ya no representante ni han de hierobiará. Ni han de hierobiará. Ja ojo y y cuay u pebe. Sin autorización del pueblo. O nombrá y cuay jenvidecó. Como el caso de eh, a ver su catáverme. Chato Apuá. Mami. Ciento cincuenta y cuatro millones de guaraníos ganan pepe cuñacara. Ahí ve, eh, van a ser ahí. Pero a mí, a ver, está ese por a mí. A ver, a ver, a ver, esa la mitad. Iris Magdoria Mendoza ha ganado y noventa y ocho millones. Jaupéico ha ganado ganado 154 millones de guaraníos, amigo. Sin permiso del patrón, del pueblo. A ver, cuay cuay me pedí permiso o nombrá más, pero ya me dice o no, oye, voy a pedir permiso al pueblo. No, 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 a ver, hermano, municipalidad obvio, nueve millones. Ronny y Gustavo del Larbenítez, siete millones. Ahora hay nada más de dos mil, dos mil doscientos millones anuales de cuay familia. Oye, en Urevia, me denme los amigos permiso con la gente o nombrá muy familiar, a ver, a nadie le pedió permiso. A Baja, en la Constitución Nacional el pueblo ejerce el poder Baja, en el coste de los amigos. A Baja, a mí otro, otro, a ver, a ver, otro. Porque el pueblo oquiririno reclamá y lo mixtasco. A Baja, en el secretario ya montó, acuérdese, según la Constitución o cuida a Baja, en los intereses. Vea, el vicepresidente de la República. Vea, Pedro Alliana Rodríguez. Genvireco, Fabiana Soto, Ortiz de Alliana, a 32 millones en la Estado. Genvireco, Cue, a 10 millones 57 mil. Itallira, Monserrat Alliana, 18 millones en la Oaxaca. Y cuñado, 20 millones en la Oaxaca, Rodríguez Daniel Soto. Y primo, Ricardo Rodríguez Torre Alliana, 68 millones, 270 mil en la Arca del Estado. Carlos Salsa Alliana, 15 millones en la Oaxaca. Y en la Oaxaca, en la Arca del Estado, casi 2.500 a 2.500 millones de guaraní en forma anual de la Arca del Estado. Plata del pueblo, amigo. Plata de la gente. Están llevando estos políticos. Están comiendo los recursos del Estado. Tiene el petit presupuesto de la municipalidad de tercera categoría, Lomita. Este presupuesto que lleva esta familia del vicepresidente es un presupuesto de una municipalidad de una municipalidad de tercera categoría. Municipalidad Laurel, Municipalidad de Itanarán, Umié, P.A.P. presupuesto, I.T.O.R.E. cocinado, construyendo a la escuela, tapeo, mira, a la gente de Oaxaca. Doña Cristina Villalba, mañana el representante de Canindeyu. Vea, Oaxaca, hay más de 2.200 millones de guaraníes, plata del pueblo. Oaxaca, güey. A trendes, a yuca, vengan los amigos, los adultos mayores. Jaco, a veces, y la constitución nacional que rige nuestro país. es que el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. O sea que, ni andeñan, ni alañan el representante, jaja de cueva, o sea, yo ya poseo a yuca, güey. Ya permití, también los amigos, ya poseo a yuca, güey. Entonces, vea, metí revolución, los amigos, ya acá soldados, soldados en la primera línea para enfrentarles a estos políticos que están corrompiendo el país, están comiendo nuestro dinero. Ya acá soldados y que nos han enseñado a enfrentarles a los políticos que están corrompiendo y en el recurso, los amigos. Por eso en Curubatil iniciamos esta lucha. Por eso en Curubatil los adultos mayores van a demostrar que vamos a transformar nuestro país cambiando nuestra mentalidad, obligando a estos políticos a respetar las leyes y la constitución nacional y distribuir los recursos porque yo pedí el ojo la ministro Tadeo Rojas en DAPE a IORÉ da y por y plata. ¡Para, esa es mi cojita de plata! ¡Pede, pero, para los amigos! ¡Pede, político, pero, ¿Dónde me irás alcalde del Estado hoy? ¡Para, esa es mi cojita de plata para los adultos mayores! ¡No va a haber plata nunca mientras ustedes están comiendo todos los recursos del Estado de los amigos! Este país es rico. Este país es inmensamente rica y ustedes están comiendo todos los recursos. Ustedes están comiendo todos los adultos mayores, Doña Irremangá, Jaoyer Urejina, Dajadio y Pensión y Migaja, un derecho que a ellos le corresponde están exigiendo en la República del Paraguay. ¡Fuerza a los amigos adultos nacional! ¡Fuerza! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Fuerza!